¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Este es como Roblox Va a haber gente negra Va a haber gente negra ¡Socorran! No pisen nadie, boludo No van a fijar ¿Ya no hizo? ¡Tempo! ¡No! ¿Y eso eh? ¿Para dónde hay que ir? ¡Acá! 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 ¡Vamos! Este parece el sótano del... ¡Tío! Sí, voy a conocer Tienes que saber memoria entonces hoy A ver, vamos por acá, yo conozco ¡Ya sé que está ahí! ¡Ay! Es un cambiaforma ¿Quién? ¿Quién? ¿No le vieron a ese? No Ya, 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 ya ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Corran, boludo! ¡Corran! ¡En frente tuyo, boludo! ¡Corre! ¿Es que aparezca ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Excel! ¡Ay! ¡Excel! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No me salió el chancro, boludo! ¡Ahí está! ¡Gana, Franco! Tiene linterna, ¿cómo va a ver? ¡No! ¡No tiene linterna! ¡Jajá! 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 ¿Te murieron? ¿En serio? ¿En serio no le dieron al bicho? ¡No! ¡No, boludo! Yo pensé que lo estaba... ¡Me hazlo! Sí, porque... ¡Ay, sí! Desde antes ya le vi ya yo con un coso adelante, Bobby Con el coso amarillo ese ¡Jajá! ¡Jajá, boludo! Tu espalda se jubió todo Bueno, eh... Creo que ya no hay más cambia de espalda ¿Y acá? ¿Qué onda? Hay que... Abrir puerta por puerta, ¿no? Que uno vaya por el otro... ¡Eh! ¡Acá hay una puerta abierta! Para mí que... ¡Mira ahí! ¡Mira! 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 Hay puerta... Hay puerta que tiene número y hay puerta que no tiene número Hay que picar el código A ver Allá la del principio tiene número y para acá ya no tiene malla Acá vení Sí Ya te salió ¿Qué te pasó? ¿Y ahora? Abrimos la puerta del carajo ¡Ey! ¡No! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Quédate en la luz! Ya sé ¡Pero la puta! ¡Ah! ¡Bueno! Eh, tempo Yo me quedo quieti Venga, venga ¡Para! 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 ¡No! 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 ¡No te vas a dar! ¿Dónde están? ¡Acá! ¡estúpido! ¡Vení! Ah, murió obvio rápido ah sigue vivo la derecha aca el que muere es gay hay voy a llamar el que muere es gay no me empujaste casi igual parece que te da un segundo más para que corra hey 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 ¿acá hay salido o qué onda esto? yo no le veo tan seguro esto pero ¿por dónde debo ir? estación, diversión vamos a la diversión yo digo que la estación es mejor vení para acá a la diversión, yo me quedo divertido ¿con tu tío? no, ese no Dios está aquí está aquí reza Franco, reza no, hijo de puta me dejaron solo me dejaron solo ratas 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 son un hijo de puta me dejaron solo a la izquierda o sea, atrás miento malos malos coger bueno tanto vamos por el resto en el interior franco 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 la creación vamos v jajajaja jajaja pero la puta Oye Uy Ha aparecido en la por favor derecha He escuchado algo eh Si, fue eso Goludos, Corran, 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 Corran atrás Goludos Teníamos una abertura Para escondernos, boludos Morí Oh, zapamos Yo escuché morí nomás Facilito el tutorial Bueno, sigamos acá Ey, se abrió la puerta Ey, se abrió la puerta Y jugamos Porque falta uno Ay, a ver, déjenme Yo te quitéo todo acá Ah, parece que no Ahí está Toqueteo todo y sale A ver, y ahora Ah, este está más difícil Soy daltónico encima A ver, ¿cómo haces vos? ¿Pero qué onda? ¿Tiene final este juego? No, ¿cómo están ignorando a Dami? Por favor, no digan eso Somos seis personas Ey, ey, copiaste mi técnica Y si hay que subirle todo Los mancos de mierda Jajaja Ey, con lo que estaba haciendo el pro ahí Déjame No, yo no tengo lata Yo tengo el que es para correr más rápido, ¿no? Sí ¿Esto es mi cordura, no? Sí Apaguen Apaguen Ey, ey, mína El tío 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 Hay que correr Hay que avanzar Hay que avanzar ¿Tienen fracos ustedes, además? No, 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 no Se va a morir ¿Cómo es que te pone? No, no entiendo Capaz te queda cero de cordura y seguís vivo ¡Ay, pirro! ¡Toma, pirro! ¡Pirro! No, pues, esto es verdad ¡Suscríbete al canal!